hola bienvenidos otra vez a mi canal el día de hoy a mi canal porque le dice así pues bienvenidas a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo de rubores que me gustan mucho bueno ustedes saben que yo no conservo aquí productos que no me gusten inmediatamente les busco dueño que los vaya a disfrutar más bueno dueña generalmente que los voy a disfrutar más bienvenidas el día de hoy les traigo el vídeo de les pregunté en instagram que querían ver si no me sigues en instagram o sea no participas tú en la toma de decisiones muy mal tienes que irme a seguir a instagram te voy a dejar aquí mis redes sociales de instagram facebook y pinterest en pinterest puedes ver toda la onda de en que ando en la decoración si eres nueva por acá me encanta la decoración y me encanta hacerlo yo misma y saco muchas ideas de pinterest y ahí ustedes pueden ver las cosas que estaba guardando y así pero es como más enfocada la decoración el instagram es donde interactuamos muchísimo porque ahí se pueden hacer encuestas y todo el rollo sobre lo que quieren ver y lo que no y en facebook pues es mi red consentida porque fue la primera entonces bueno sígueme en las tres el punto es que en instagram les pregunté si querían ver una maceta colgante que hice o sea el colgante por una maceta que hice con macramé o si preferían ver el vídeo de los rubores que me gustan muchísimo para dejar un aspecto así bronceadón así es que bueno pues decidieron que querían ver primero este como que ya les voy a grabar el macramé porque me encantó o bueno pues entonces vamos a hablar justamente de esos bronceadores que a mí me gustan para dar ese aspecto bronceado aunque no esté bronceada pero también yo he visto cuando ando bronceada que estos rubores me acentúan el bronceado ahora no les quiero decir que estos son mis rubores favoritos porque tengo rubores que me encantan ustedes saben que en mi colección yo nunca guardo cosas que no me gustan o que no sienta yo que vaya a usar con bastante frecuencia esas cosas que no me encantan o que yo no voy a usar con esta frecuencia siempre les busco una dueña un dueño no se quedan aquí se van inmediatamente el punto es que siempre es bueno tener ese ruborcito que te hace ver bronceadona bueno sobre todo yo por ejemplo que me bronceo mucho las piernas porque las tengo blancas tipo menonita entonces me las bronceo mucho cuando uso shorts o vestidito y no me puedo broncear la cara porque los bronceadores que he probado para el rostro los autobronceadores siempre me sacan granitos entonces busco la forma de hacerlo con maquillaje pero que se vea cool porque cuando anda bronceada o sea lo padre es verte doradita pero siempre hay un tono rojizo bien peculiar que nada más te da el sol bueno pues ahora te voy a enseñar los rubores que también te van a dar ese tonito rojizo ok así es que vamos a empezar aquí de todos los precios y la verdad es que yo me enfoqué en buscar los que me gustan para ese acabado sin considerar los precios pero afortunadamente aquí salió de todos los rangos y es que para tu presupuesto aquí algo vas a encontrar voy a empezar por orden de aparición en mi vida sí sí es que no sé si empezar con los bronceadones tipo terracota bronceadones tipo rositas rojizos o por precio pero voy a empezar por orden de aparición en mi vida y este tengo un chorro con este rubor es más ya lo debería honestamente de reemplazar nada más por higiene y cuidado personal porque tengo con él como unos cuatro años porque dura mucho porque pigmenta cañón este recomiendo que te lo pongas con una brocha muy sueltita y que sacudas muy bien el pincel a la brocha antes de aplicarlo y es el rubor cabana voy de debón es un rubor hermoso hermoso pero ojo que se ve medio moradoso cuando apenas lo abres de hecho miren voy a retirar el rubor con la brocha con la que aplique el maquillaje para hacer la muestra aquí con ustedes y que vean el efecto de cada uno y aprovecho para darles esto como tip esta es la brocha con la que me aplique la base hace rato y la voy a usar como borrador para probar los rubores aquí con ustedes ya estoy suficientemente paliducha para empezar este es el rubor que les decía el cabana voy de de bomb que lo puede usar como sombra aquí dice úsalo como sombra y como rubor así como que wow somos bien versátiles pero la neta es que cualquier rubor lo puedes usar de rubor y de sombra y cualquier sombra la puedes usar también si te da la gana como rubor o como iluminador pero bueno este yo lo aplico siempre con este tipo de brochas que se llaman no sé cómo se llama en español de doble fibra a lo mejor esta es la número 1 de bisú en inglés se llaman double fiber brush y bueno eso supone que la ventaja es que no tiene la misma cantidad de pelo en la base que ya en la punta digamos de la brocha pueden ver como huequitos entonces eso te ayuda a tener una aplicación como más suave zona y no es que ese sea un rubor difícil lo que puede es que pigmenta un chorro o sea miren con un swatch y ese es el resultado o sea boom y se ve como les digo súper como que moradito pero al difuminarlo da ese aspecto bronceadito realista me explico miren yo lo aplicaría como en la parte más alta y lo llevaría un poco a la nariz ahorita no lo voy a llevar mucho porque a la nariz voy a aplicar otro y a lo mejor te distraen todas mis sombras pero mira qué bonito acabado deja así bronceadón ya ven que hice el swatch aquí en la mano pero se pueden dar cuenta que dejó como un tipo como un reflejo tipo como de reflejo de iluminación pero no es glitter y si mantente alejado de los glitters o sea nadie se ve con purpurina o destellos así como o si te gusta está chido de hecho te voy a enseñar uno que tiene algo de destellos pero lo ideal es que no lo tengan una aplicación suave te va a dejar este acabado muy bonito muy natural y tipo bronceado y la verdad es que da un aspecto juvenil a mí me gustan mucho los los looks tipo bronceados y me encanta llevarlos con lipstick rojo y un delineado súper sutil y casi nada en el resto de la cara no sé si siento que se ven bien padres pareció en mi vida la verdad este que es el bronceado los cabos de chantería este tiene una textura un poquito menos suave digamos pero es igual de pigmentado pero más tirándole al lado café yo sé que hay muchas de ustedes que tienden a inclinarse más por los tonos terracota y que a lo mejor incluso cuando se broncean tienen más ese tono yo siempre cuando me bronceo tomo primero el color rojizo este yo si lo aplico con cualquier brocha miren por ejemplo con esta que tiene mucho más pelo porque si pigmenta pero no no asusta tanto como el de de bomb como quiere es súper importante súper importante sacudir bien las las brochas y pinceles porque si no miren lo voy a poner igual en la parte alta y es como de un acabado más natural este no tiene en realidad reflejo bien estos de aquí ya son restos de pigmento porque no se me borró este de aquí es el bronceado los cabos tiene algo de reflejo no es 100% mate y es que cuando uno anda bronceado la verdad es que queremos que la piel se vea bien iluminada entonces es muy típico que nos veamos así como que con algo de iluminación pero como les repito y les insisto sin glitter sin purpurina sin ese tipo de cosas que son más de antro y no tan de playa aunque en las playas hay antros pero yo me imagino que si me explico este es muy versátil porque lo puedes usar para broncear como lo hice ahorita y lo puedes usar para perfilar porque es un tono cafecito que te va a ayudar a que sea más afilado el rostro no tiene tanto brillo entonces lo puedes perfectamente usar para cualquiera de las dos tareas después conocí y aquí si no sé cuál llegó primero a mi vida estoy casi segura que este es un rubor que yo cuando lo vi dije no sé si me va a encantar yo no no siento que se me ven tan bien los rubores que son 100% rosas pero este en particular de bobby brown es de una línea que lanzaron con bronceadores con iluminadores los típicos shimmer bricks de bobby brown y lanzaron no sé si tres pero yo tenía tres y los regalé uno este es rosa ahí de cerquita pueden ustedes inmediatamente apreciar que es rosa pero que tiene destellos dorados ahora qué onda con los destellos no son destellos demasiado llamativos los voy a poner en un dedo que esté limpio así sin difuminar se ve súper pero súper rosa pero miren de este lado lo voy a difuminar y deja un acabado bronceadón realmente voy a tomar otra brocha y eso lo voy a aplicar muy generosamente en el puente de la nariz que es donde también yo normalmente me pongo el bronceador o el rubor que quiero del aspecto bronceado porque la verdad es que a mí el puente de la nariz se me pone rojísimo y este también lo pongo sin tanto cuidado la verdad es que si pigmenta mucho pero es que el de the bottom se me hace que es bien peligrosito y miren el acabado que deja como con shimmer pero se ve realmente como si tuvieras ido a la playa neta claro que si lo pones sobre un café y ahorita voy a hacer la mezcla porque no voy a salir así loca a la calle con rosa número uno rosa número dos café número uno y un café número dos pero me gusta mucho cómo se ven combinados los cafecitos con los rosas pero de que los necesitas combinar fuerzas para el acabado no puedo ver el acabado con uno nada más de los cuatro que te mencioné digo hay miles en el mercado pero son los cuatro que yo conozco y que me gustan para esa tarea pero cuando combinas un café con un rosa hay bueno llegas a la cima del cielo este que les bueno me gusta mucho el acabado es medio similar ya aplicados pero yo siento que este sigue viendo más rojito este más rosita y este es muy pero muy natural ahora este está súper pero súper bonito es de la marca bisú y fue uno de los últimos rubores que lanzaron creo que fueron como seis rubores pero este es el que he usado más cuando no sé qué rubor ponerme me funciona como el rubor de bronceado los cabos de chantería aunque es mucho más clarito el piñón la verdad que el de chantería este es más café y este tiene un tonito más naranja eh sí mandranjita este tipo de rubores de que no sé qué rubor ponerme con el maquillaje que hice estos o sea te van a sacar de un apuro porque mira dan color dan vida y todo pero no es un color llamativo de hecho ni siquiera llama la atención pero como avivo el maquillaje no porque me vea súper pálida ahorita que me los borré me voy a borrar un poquito el de the balm para poderme poner piñón y este la verdad es que se ve bien clarito pero si es de de cuidado miren se queda un chorro en la brocha miren qué bonito acabado da pero es más naranjita que los demás que habíamos visto me estoy dando cuenta ahorita porque no lo había notado hasta ahorita que estoy usando los swatches al mismo tiempo nunca uso los mismos rubores o sea diferentes rubores al mismo tiempo es rarísimo que haga eso pero ahorita que tengo los cuatro puestos me di cuenta de una peculiaridad los cuatro productos tienen algo de reflejo no shimmer no glitter no frost sino un reflejo bonito saludable y típico de una piel bronceada miren es este de aquí el piñón este y es un tono más naranjita pero muy suave pero también tiene algo de reflejo miren no se ve 100% mate yo hago la verdad lo que más me gusta hacer pues me voy a emparejar los lados este lado traía poquito café del bronceo de los cabos me voy a poner este de piñón para que se emparejen y entonces ya que tengo el cafecito pues fíjense como desde ahí ya se ve bronceada una la piel ahora me voy a poner sobre estos un poquito del de bobby brown aquí nos fuimos con los extremos de precios el más barato lo voy a combinar con el más caro voy a aplicar el de bobby brown con este para poner más poquito de lo que haya puesto ahorita y miren cómo le da vida y realmente la piel se ve bronceada que si necesitas combinarlos no se veían padres por sí solos pero mira que padre se ve cuando los combinas me encanta ya me recogí el pelo para que se notara más y la verdad es que a lo mejor te puedes preguntar bueno pero con qué look de ojos o con qué tipo de ropa se luce más esto pues con el que quieras porque yo traigo un look súper cargado que lo mejor bueno lo que traía al principio del vídeo que era algo más suavecito mucho más suavecito ya en otros tonos se veía padre bueno y me gustaba pero ahorita así bronceada y luego con el rosita encima como quiera me sigue encantando es que la piel bronceada combina con el look que quieras la verdad y no se ve llamativo como que como cuando el bronceado se ve naranjoso como que siento que el rosita le da ese toque de si fue el sol hicimos completamente lo opuesto a perfilar y a poner rubor normalmente el perfilador lo ponemos aquí el rubor aquí y acá el iluminador y justo aquí fue donde pusimos el bronceador y luego el rubor rosita y así pero bueno son cosas que puedes aprovechar digamos si ya tienes los productos y los usas de cierta forma como decíamos ahorita para perfilar y para poner rubor de una manera tradicional pues qué padre tener otra forma de poner los mismos productos y haber un acabado completamente diferente ya me solté el pelo para que no se me marque porque y luego con estos rizos así como que medio suelto se ve más playero todavía les voy a dejar aquí tengo en mi canal el vídeo de mis peinados favoritos con con el cabello suelto y uno de ellos fue este estos rizos del siguiente día y como que le dan más el acabado como decimos ahorita más playero bien espero que les haya gustado si fue así regalenme su like y compartan mi vídeo para que más gente conozca mi canal sus amigas ven mis vídeos si sabes de alguien que le gusta verse bronceadita y que a lo mejor es paliducha como yo pues este vídeo le va a encantar de seguro pues recomiendaselo y tú recuerda regresar los martes jueves y sábados en punto de las 6 de la tarde y es súper importante que te suscribas a mi canal porque es gratis o sea lo único es que desde estar suscrito pues me ayudas a que mis vídeos salgan más fácil cuando alguien esté buscando algún tema relacionado de maquillaje porque entre más suscriptores pues el canal es más apoyado y aparte si ya estás suscrito pues no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que siempre youtube te mande un correo bueno no siempre lo manda pero vamos a hacer como que sí te mande una notificación de que acabo de subir vídeo ¿sale? así es que bueno espero que te suscribas que actives notificaciones y además que me sigas en mis redes sociales Bye